¿Cómo están amigos? Bienvenidos al aula virtual de UNIGNOVA. En esta ocasión vamos a resolver el curso de razonamiento matemático. Sexto de primaria, el tema de cuatro operaciones. Bien, tenemos aquí cuatro ejercicios propuestos. Vamos a empezar a ver con el problema número dos. El problema dos nos dice. Se compró un inmueble por 75 mil soles. Y se realizaron ciertos arreglos. Por los que se pagó 1.400 soles. Y se consiguió un comprador que pagó 98 mil soles. O sea, precio de compra 75 mil soles. Costo de arreglos 1.400 soles. Y el precio de venta es 1.900... Perdón, 98 mil soles. ¿De acuerdo? Bien, y nos preguntan cuál fue la ganancia. Para este tipo de problemas siempre tienes que acordarte de esta formulita. Precio de venta es igual al precio de compra. Perdón, precio de compra más la ganancia. O también la otra formulita es precio de venta es igual a precio de compra menos la pérdida. Como en este caso nos piden ganancia, utilizamos la primera fórmula. Despejamos la ganancia y tendríamos que la ganancia es igual al precio de venta menos el precio de compra. ¿Sí o no? ¿Sí? Muy bien. Pero el precio de venta ya lo tenemos. ¿Qué tenemos que ir? Precio de compra. Ah, recuerda. El precio de compra lo tenemos ya acá. Pero ¿qué otra cosa también se ha gastado? O sea, ¿en qué otra cosa se ha gastado también? En los arreglos. O sea, la ganancia es el precio de venta que es 98 mil menos el precio de compra. Y el precio de compra siempre recuerda que se puede interpretar de otra manera como el total que se gastó o que se invirtió. Bien, entonces lo que se invirtió, vamos a llamarlo así, sería el precio de compra por cuánto se compró 75 mil más los costos de arreglo que también era una inversión más 1.400. ¿Cuánto nos daría esto? A ver, sería 98 mil menos, a ver, acá tenemos 75 mil menos 1.400 nos daría 73 mil 600. ¿Sí? De acuerdo, sí, está bien. Entonces esto nos resultaría, a ver, tendríamos... A ver, aquí sería... A ver, disculpe, 75 mil más 1.400 que sería 76 mil 400. Y el resultado sería 98 mil menos 76 mil 400 y eso nos da 21 mil 600. ¿Qué cosa? Soles. Esto de aquí sería, entonces, la ganancia. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora el problema 5 dice, a cada uno de 300 perritos de un albergue le corresponden 20 galletas, dice. O sea, primero la cantidad de perritos es 300 y la cantidad de galletas por cada perrito es de 20. ¿Qué más nos dice? Si llegan 200 perritos más, o sea, si le agregamos 200 más, serían 300 más 200. Ahora habrían 500 perritos, ¿sí o no? Nos dice, ¿cuántas galletas ahora les corresponderá a cada uno? O sea, ahora que hay 500, tenemos que averiguar cuántas galletas le corresponden a cada uno de los perritos, ¿bien? Entonces, lo primero que hay que hacer es calcular la cantidad total de galletas. ¿Y cómo lo hallamos? Con esto, fíjate. Vamos a ponerlo acá. Total de galletas. Teníamos que hay 300 perritos y hay 20 galletas por cada perrito. Entonces, sería el total de galletas, el producto, 20 multiplicado por 300. Y eso nos da 6 mil. O sea, hay 6 mil galletas en total. Estas son la cantidad total de galletas que hay. Pero ahora nos dicen que hay 500 perritos y tenemos que averiguar el X, que es cuántas galletas le corresponde a cada uno ahora. Entonces, sería simplemente el total de galletas es cantidad de perritos por la cantidad de galletas que le corresponde a cada uno. O sea, sería 500 multiplicado por X sería igual a 6 mil. Se van los ceros aquí, se van los ceros aquí. Si tendríamos 5X igual a 60, X sería igual a 12. ¿Qué significa? Que para 500 perritos le corresponden 12 galletas a cada uno. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el problema 9 nos dice, a ver. Dice, 3 socios se reparten las ganancias de una empresa. El primero, dice, recibe 1200 soles. Ah, ya, 1200 soles más que el segundo, dice. Y este, el segundo, recibe 800 soles más que el tercero. Ah, ya, vamos a suponer entonces, hay que empezar desde el final. Vamos a suponer que al tercer socio le corresponde X. Nos dice que el segundo socio recibe 800 más que el tercero. O sea, el segundo recibe entonces 800 más X, ¿sí o no? ¿Sí? Y el primero, dice, recibe 1200 más que el segundo. O sea, sería 1200 más esto, ¿sí o no? Sería 1200 más 800 más X, sería nada más 2000 más X. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué nos dice? ¿Cuál fue la ganancia de la empresa si el tercero recibe 2600? Ah, ya, entonces, el tercero que recibió X, ¿esto cuánto es? 2600 soles. Entonces, lo que nos preguntan, dice, ¿cuál fue la ganancia de la empresa? Y la ganancia sería simplemente la suma de las ganancias de los 3 socios. Por tanto, vamos a poner acá, ganancia total, lo vamos a poner así. Sería simplemente la suma. A ver, sería 2000 más 800, sería 2800, más X, más X y más X, que sería 3X, ¿sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto nos resultaría esto? Sería 2800 más 3 multiplicado por X, pero X vale 2600, ¿sí o no? Y eso nos resultaría 10600 soles. Esta sería la ganancia total de la empresa, ¿de acuerdo? Muy bien. Y por último, el problema 11 dice, Karen dice que ahoja de la siguiente manera, en enero, dice, junta 150 soles, en febrero, dice, junta 200 soles, en marzo, 250, en abril, 300 y así sucesivamente. ¿Qué significa? Que sus abajos suben, ¿cuánto? De 50 en 50 cada mes, ¿sí o no? ¿Cierto? Cierto. Entonces, si acá en el mes de abril tenía 300, en el mes de mayo tiene más 50, 350, ¿sí o no? En junio tendrá entonces 400 y en julio tendrá 450. ¿Sí? Entonces, esto es lo que ahoja desde enero hasta julio. ¿Y qué nos dice? Ahoja hasta el mes de julio y luego se compra un televisor, etc. 700 soles. Y nos preguntan cuánto dinero le queda. Ahí ya, dice que cuando termina de ahojar, ¿cuánto tiene en total? A ver, sería 150 más 200, 350. Más 250 nos da 600, más 300, 900. 900 más 350 nos da... 1,250 más 400 sería 1,650. Y más 450 sería al final 2,100. O sea, la cantidad que ahoja sería 2,100 soles. ¿Pero qué nos dice? Que se compra un televisor de 700 soles. Entonces, lo que le queda... ¿A qué sería igual? El total, 2,100 menos lo que gasta, ¿sí o no? Menos 700. ¿Y eso cuánto sería igual? A 1,400, ¿qué cosa? Soles. ¿Sí? Esa sería la cantidad que le queda. Y bueno, amigos, eso fue todo por hoy. Conmigo será hasta otra ocasión.